el macari es gentita hoy día les voy a pedir me voy a pedirme un corte muy criminal muy criminal muy criminal todos están entrenando para el speed todos están entrenando? incluso hay servers para entrenar eso me olvidé algún día me olvidé qué hora es? veinte y nueve ocho y nueve gentita te quiero mucho hermanito oye abre el escribe el alfari tienes el nombre del alfari no? no, ah si escribe el alfari por favor